Voy a traer el buey, lo vamos a cargar aquí en el remorque, lo voy a llevar con el otro Vamos a buscar lo que lo tengo aquí en el huerto, voy a dejar el perro ahí, no creo que pase nada Si pasará, me van a denunciar, esto ya te está poniendo la vida chunga Vamos a buscar el buey Bueno, vamos a llevarlo para allá a montar un remorque, se va con sus compañeros ya otra vez Que anda muy bien, muy bonito, mira que bonito Ah, muy bonito, muy bonito Vamos a llevar para allá una temporada, macho, mira pedazo de jabalí Mira que jabalí anda para aquí, que el resto de jabalí Pedazo de jabalí aquí que flipáis Bueno, vamos a salir al camino y esto va de lujo Este va de lujo Los novillos Los novillos vienen, los novillos van Vamos a ver si que tal montan el carro Kevin camina, eh Kevin va por el camino para adelante Vamos, vamos para allá Vamos Vamos Una zorra muerta ahí, al lado de la higuera O sea, le han pegado un tiro, seguro La venía a comer igual a la higuera, estarían a los jabalíes y le han pegado un tiro a la zorra Vamos Mira, está la zorra ahí muerta Al lado del camino, macho Ya déjame ahí Qué desastre Qué desastre, pueblo Vamos Que te va a montar el remolco y te vas para allí con los otros Voy a llevar andando, pero Qué te pasa, eh Qué te pasa, bonito No me pise la soja Vamos Qué hierba fresca Venga Qué te pasa Vamos, mira Ah, estás cagando Ah, buen día Está para eso te para Vamos Venga Ya has terminado Esto Que tiene ganas de correr o qué Vamos Vamos a remolquer Qué pinta coneja, eh Vamos Qué Qué granda el bicho Vamos Bueno, vamos a cargar aquí al boi este aquí Y nos lo llevamos No tengo puerta atrás, pero se va a estar Franquito, que es muy bueno Franquito Vamos a poner aquí el trípode para que veáis Cómo entra Es que está el sol, eh Vamos a ponerlo así Que hay menos sol Y nos va a venir un cachi Este entra, entra solo Vamos Esto es una maravilla Y va así perfectamente Hasta la finca Vamos a descargarlo Aquí la dirigencia Sentencia Flanquito Y nos vamos para allá A descargar A descargar Vamos a descargar a Franquito Que cualquier día me presento En Madrid con la dirigencia Vamos a descargar Vamos a descargar Vamos a descargar Y toda la dirigencia Ha quedado guapa la cuerda Ha quedado guapa la cuerda Ha quedado guapa Vamos a hablar aquí Con sus compañeros Que se quede aquí Fin del trayecto Qué guapo No 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 No